Música Yo sé que soy yo, soy el hombre que diga, el hombre que soñaba en él Desde que tú eres niña, que quieras a mí lo esperará Con tu cara de inocente, queriendo disimilar Lo que te dice la gente, logrando disimilar Lo que te dice la gente, que soy un hombre amado Que me gusta el tramo Me gustan las mujeres Solo sé que te amo Yo es el hombre que diga más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!